roces entre el pacto y uribismo por reforma pensional senadora cabal cuestionó que el gobierno denuncie una supuesta presión contra la corte constitucional a tiempo que promueve una marcha para que la corte no declaré inconstitucional la reforma pensional los altercados entre el pacto histórico y centro democrático en el congreso en la república por el tránsito de las reformas sociales presentadas por el gobierno el presidente gustavo petro continúa por un lado el representante en la cámara perteneciente a la bancada gobernista david rasero cuestionó supuestas presiones que estarían ejerciendo sectores políticos económicos a la corte para hundir la ley de reforma pensional destacó que hasta el intento de la oposición de echar por tierra esta ley aprobada en la cámara de representantes saldrán en su defensa al igual que otras iniciativas presentadas por el ejecutivo ante el congreso tenemos conocimiento de presiones que se están gestando por parte de algunos sectores políticos y económicos para llevar a una decisión a la corte de tumbar la reforma pensional que se aprobó en el congreso la república el semestre pasado indicó rasero en medio de una rueda de prensa también manifestó que por supuesto que la bancada del pacto histórico en su legítimo derecho a la de la manifestación de la toma pacífica en los espacios públicos acompañaremos a esa gran convocatoria de la gran marcha por las calles para defender la reforma pensional tal vez la reforma de mayor alcance aprobada en las últimas décadas del país inmediatamente la senadora uribista maría fernanda cabal salió en respuesta a las declaraciones de representantes del pacto qué tal estos izquierdistas denunciar una supuesta presión contra la corte constitucional al tiempo que promueven una marcha para que la corte no vaya a declarar inconstitucional la reforma pensional destacó la congresista también recalcó no presión en las instituciones repiten lo mismo que hicieron con la corte suprema cabal ha sido una de las principales críticas de esta normativa afirmando que se trata de una iniciativa irresponsable con las futuras generaciones el costo total de implementar la reforma sería de 121 13 por ciento del producto interno bruto pib entre el 2025 y el 2100 aquí todo niño que nace ya está en deuda con el sistema indicó la senadora del centro democrático como es sabido después de ser sancionada la ley de reforma pensional empezó a ser blanco de demandas de hecho en julio llegó a la corte constitucional la primera acción legal con la que busca tumbar su articulado la demanda tiene como principal petición que mientras durte el debido proceso se ordene la suspensión de la reforma pensional manifestó representante por el centro democrático óscar villamizar en su momento no no